¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? Hoy estoy abriendo el vídeo aquí en el Hotel de Hielo Porque hoy tenemos un plan muy interesante Y es que han venido mi abuela y mi prima Como habréis visto en el blog Entonces el plan de hoy es que vamos a dormir en el Hotel de Hielo Yo ya he estado muchísimas veces aquí en el Hotel de Hielo De hecho he trabajado en el Hotel de Hielo Pero nunca he dormido aquí Así que hoy por primera vez vamos a dormir Y os voy a compartir cómo es la experiencia Si queréis ver, como siempre os digo, todas las habitaciones Todas las cosas en detalle Podéis ver el vídeo del Hotel de Hielo que tengo Pero aquí os enseñamos bien la experiencia ¿Vale? Así que aquí estamos entrando Y bueno, aquí estamos en la primera zona que es así Como esta recepción Que tiene una decoración muy bonita Mirad, están viendo el Hotel de Hielo aquí ¿Qué te parece? Sí, bien ¿Qué te parece? ¿Una foto? ¿Ahora? ¿Bueno, no, no Mirad, nos acaban de explicar Cómo tenemos que usar los sacos de dormir Y que si tenemos frío Podemos venir a estas literas a dormir Por si tenemos frío Pues podemos venir aquí a dormir Mirad El dinosaurio este Mirad cómo estaba antes Antes estaba así con la boca abierta Antes estaba así con la boca abierta Y ahora está así con la boca más cerrada Rico, este es un dinosaurio Y ese es un dinosaurio Sí Mira, aquí hay otro ¿Cuál ha sido tu habitación favorita? Eh, a ver ¿La de los ositos? Por ahora, no sé Que todavía no sé Chicos, este es un triceratopsis Ahora vamos a la que vamos a dormir nosotros Vamos a ver Mirad, esta es nuestra habitación Y os voy a grabar la atracción de la gente en el entrar Y ahora os hago un room tour en condiciones, ¿vale? Ay, está la de los hijos, ¿cortemos? Me encanta Este va a ser el mío Papi, papá está aquí. Se han pedido unos chupitos del hielo. A ver, van a tirar ahora los chupitos contra la pared. A ver... En cámara lenta, ponlo. ¿En cámara lenta? Sí, ¿no? En cámara lenta, bonita. Venga. ¿Ya? No, no, no. Una, dos y tres. ¡Qué bruta! Madre mía. Pero bueno... Mirad, yo me he pedido como siempre un chocolatito caliente. Y aquí está muy bueno. Mirad, ahí está. Así es como se transporta aquí los manetes. Un patinete. Se lleva así. Y aquí estamos con los renitos. Mirad qué mono. Mirad. Bueno... Hemos alquilado la sauna esta. Y mirad cómo... Cómo es. Esta es la sauna. Es gigante. Ya hemos venido aquí varias veces, pero bueno... Ahora venimos otra vez. ¿Veis? Es bastante grande. Es que no duchábamos ni todo. Bueno, pues aquí estamos ready para irnos al yakuza que está detrás de este muro. Yo ya la he cogido. Que está detrás del muro de nieve. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué frío! Bueno chicos, ya se nos ha hecho de noche. Ya se ha despejado, así que ya pronto aparecerán las auroras boreales. Y mirad, este es el sitio donde vamos a comer. Que os voy a enseñar por dentro. Mirad. Os voy a enseñar. Entramos. Y... Mirad qué bonito el sitio. Mirad qué bonito es. Aquí hemos puesto todas nuestras cosas. Y hemos puesto velitas. Y aquí en el centro vamos a hacer un fuego. Para hacer esas chichas. Pero mirad qué bonito es el sitio. Voy a encender luces. Una luz por un momento. Para que veáis bien. Cómo es, ¿vale? Así es el sitio. Pero con la luz apagada queda más... Queda más romántico. ¿Veis? O sea, mirad, estoy en medio del lago. O sea... Mirad la paz que hay. Está súper tranquilito. O sea... Súper relajante. Eso ya que hace más frío que hay dentro de... En el lago hace más frío porque como viene el viento por todas partes. Pero es que se está. Bueno chicos, ahora hemos venido al bar este que está sobre el estilo. Mirad el techo. Y ahora estamos muertos de sueño. Así que... Bueno, hemos visto un poquito de aurora. Pero ahora nos vamos a ir a dormir ya. A ver qué tal dormimos. Bueno, lo primero que hay que hacer es... Lavarse los dientes. Y para eso vamos a ir... Al baño. Al baño. Madre mía para dormir aquí. Me estoy poniendo el saquito este para dormir. El gorro. Ay, por dios. Es que madre mía. Mirad cómo estoy. O sea... Mico. Estas son nuestras vistas. Mico. ¿Qué? Abuela. Abuela. Que mira yo tío. Que te cae. La muerte. Mico. Espera acá está mi tío. Por dios. Digo me de la vuelta. Que te va a caer. Bueno tío. Ya nos hemos despertado. Estamos aquí en el hotel. Y ahora. Vamos a vestir. Y vamos a ir a desayunar. Y ahora ya hemos cogido el desayuno. Mira. ¿Qué pasa? Bueno, ya estamos en casa. Y os voy a explicar un poquito. Mirad. El hotel ya sabéis que cierra a finales de marzo. O sea, ya está cerrado. Porque, bueno, nosotros hemos ido a dormir la última noche. Porque tenía pues, digamos, descuento. Estaba bastante barato. Ya que es la final de temporada. No hay nadie. Así que está bastante barato. Así que me aproveché y nos hemos quedado a dormir esta noche. Y... Pues ya está cerrado. Ya han empezado a sacar los trozos de hielo. Del lago para que la... El invierno que viene. O sea, en... El principio... Al principio de invierno que viene ya estén los trozos de hielo listos. Y... Han empezado a sacar esculturas porque quieren reservarlas para el año que viene. Hacer una cosa que no me ha quedado muy clara. Y ahora... Pues ya está cerrado el hotel. Así que nada. Se acabaron los vídeos del hotel por esta temporada. Que ha habido bastantes. Y... Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Un 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 Gracias por ver el video.